Bueno, pero es que hay una cosa que no entiendo, Elizabeth. Nunca tuvo ideas de este año. ¿Franco Parisi ha estado pagando las pensiones alimenticias? Lógico. No, pero este último tiempo... Yo no te los voy a mostrar, pero yo no sé. No, no quiero que me los muestre, porque no se puede. No tengo un pago completo. Pero usted dice que esto ya se reactiva al 2016, etc. ¿Franco Parisi, el último año o desde que se entera, está pagando la pensión alimenticia? Mira, sí, siempre ha habido un comportamiento de pago positivo. El cuento es que hay un problema en los tribunales que nosotros tenemos que aclarar. Si llegásemos a tener una diferencia en monto, los tenemos que arreglar. Pero hay conceptos que se tienen que... ¿Pero no se paga a una cuenta en el Banco Estado eso? Mira, en la cuenta digital hablaban de... Te explico, el acuerdo original hablaba de una cuenta corriente, personal. Por lo tanto, hasta este momento, hasta hace unas semanitas atrás, era muy complejo poder determinar los montos, porque la contraparte tampoco había informado al tribunal el pago, la información de sus cuentas corrientes. Por lo tanto, no había un control del tribunal. Y eso es lo que nosotros estamos alegando. No, no, pero si es que es un punto... Yo lo tengo claro, pero esto que me dice usted de las cuentas se conoce hace por lo menos cinco meses. Yo lo leí. Entonces, mi pregunta... No, porque yo soy abogada de la causa... Bueno, pero mi pregunta... Hace cuatro meses que yo entendí perfectamente, leí un artículo que lo que dice Franco Parisi es que él depositó la pensión alimenticia en una cuenta en un banco privado y la ley o el tipo de acuerdo dice que tiene que ser una cuenta de Banco Estado aparte de las cuentas personales en banca privada. Desde el minuto en que él sabe que ese es el problema, ¿Franco Parisi abrió una cuenta en Banco Estado para depositar ahí la mensualidad en la pensión alimenticia? No, con Montserrat, no confunda. Quien tiene que abrir la cuenta es la mujer a través de un mandato. Ese mandato judicial acaba de salir hace una semana atrás. Pero la mujer puede abrir la cuenta del Banco Estado en cualquier... Pero hay que validarla, hay que validarla con el mandato judicial. Hay que validarla en un procedimiento. Por eso, Montserrat, es tan fácil hablar de estos procesos condenando situaciones familiares sin tener conocimiento de lo que realmente está pasando. Y nadie tiene por qué saberlo. Eso tiene que quedar claro. Pero es que me llama la atención que si el problema, el argumento de la contraparte de Franco Parisi es que no pagó. Y lo que dice Franco Parisi, sí pagué, pero en otra cuenta. Entonces, mientras tanto, uno se pregunta, mientras tanto, ¿dónde está pagando? Mientras tanto, ¿dónde está pagando? Y si está pagando o no Franco Parisi. La pregunta es absolutamente válida. Mira, ahora, a partir de la semana pasada, tiene que pagar en una cuenta determinada del Banco de Estado que ya se nos informó de manera oficial, por primera vez. Elizabeth, porque siempre que hay una... Me imagino que lo de Franco Parisi es un acuerdo extrajudicial, ¿no? Se llegó a un acuerdo extrajudicial que después valía el tribunal. Correcto. Entonces, siempre que se llega a un acuerdo extrajudicial, es súper claro. Es tanto el monto aquí, si el papá paga el colegio. Está escrito ahí todos los deberes de ese padre. Y por lo general, por eso a mí me extraña mucho, por lo general, las personas depositamos en una cuenta del Banco de Estado. En este caso, no, el acuerdo fue distinto. Por eso te digo. Ese fue el problema. Sí, y ese fue el problema porque... Pero también ahí tiene que acreditar una cuenta. No puede andar depositando cualquier cuenta, digamos. O sea, ah, te deposito en la cuenta. No. Entonces, en rigor, deberían observarse, informarse y acreditarse las platas a esa cuenta, ¿no? A esa otra cuenta, digamos. Claro, pero a esa cuenta, a esa cuenta, el tribunal no tiene acceso porque es una cuenta personal. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos que enfrentarnos en un procedimiento judicial. Ellos también tienen una obligatoriedad de presentar la información, de presentar las cartolas. Pero eso está pasando recién ahora. Y eso es lo que a mí poderosamente me llama la atención en la crítica pública que se ha realizado. ¿Cómo podemos nosotros dar eco o seguir? Porque yo voy a hablar no solamente de Franco, yo quiero ver más allá. Esto no es un proceso que solo afecta a Franco. Afecta a muchas personas en nuestro país que no saben, que desconocen cómo son realmente los procedimientos judiciales. Quedan al arbitrio. Hay mucho desconocimiento de los procesos de familia. Y hacer juicios adelantados, porque son juicios de valor adelantados, generan una confusión en la gente. No entienden nada. Nada. Es decir, sí, acá tenemos un conflicto y yo lo he dicho y lo he transparentado. No, pero perdón, Elisa. Espéreme que le haga un contrapunto porque no. Aquí los papás tienen que ser responsables. No, no. No, no, pero déjeme hablar. Claro, déjeme hablar porque le quiero hacer un contrapunto. Aquí el 86% de los papás no había pagado la pensión. O sea, uno si es papá, tiene que ser responsable de la cuestión. No puede decir, hoy sé que no sabía, no me informé, mi dirección acá. Uno, me notificaron acá. Ah, no me notificaron. No, o sea, esa señal no la podemos dar ni menos por la tele. No. O sea, aquí los papás, no, discúlpeme, Elisa. Aquí los papás tienen que ponerse los pantalones y decir, sabes qué, yo trabajo en esto, puedo aportar esto, abramos una cuenta acá, lleguemos a un acuerdo extrajudicial, si no le parece, vamos a un juicio. Porque aquí estamos hablando de los niños, no estamos hablando de los papás, no estamos hablando ni de la mamá ni del papá, estamos hablando de los hijos. Y aquí esta cuestión de que la gente se enreda, no sé si la gente no se tiene por qué enredar, la gente tiene que asumir su responsabilidad, tiene que ser proactiva, proactiva. Y fíjese que es bien facilito llegar a un acuerdo extrajudicial, no es nada difícil y no es nada enredado. Y cuando se sienten las parejas maduramente, acuerdan una cuestión, abren una cuenta en un banco y sigue adelante la cosa. Entonces, no le metamos piedra y zarzamora a la cuestión, una cuestión que tiene que el deber el padre o la madre que tiene que pagar presión de hacerse cargo y no de dejarle todo el empedrado. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Julio, pero cuando la acción y la actitud y el resultado real fuera el no pago. En este caso, yo te lo he dicho muchas veces, hay que dejarle el trabajo final para determinar certezas jurídicas al tribunal. Porque yo como representante, patrocinante de Franco, te estoy diciendo que acá hay muchas cosas más que eso sí no tiene por qué ser. Sí, que usted lo sacó de Franco, porque usted partió diciendo, lo quiero sacar de Franco Parisi, lo dejó en todo. El no pago de las pensiones, todo ascendía en Chile antes del 10% de la AFP, un 80 y tantos por ciento. Yo aquí tengo la cifra. O sea, era un 86%. Yo tenía un 84 en mi registro. Mire, aquí tengo un 86%. Entonces, bueno, dejémosle un 85. Quédese con la copa, dejémosle un 85. Es una cantidad impresionante. Lo que pasa es que no relativicemos eso. Porque usted dijo, lo quiero sacar de Franco. No relativicemos. O sea, yo entiendo que usted dijo algo muy pertinente hace unos minutos. Hace como 10 minutos dijo algo muy pertinente que yo le recojo el guante. Algo pasa ahí en la ley. Porque un 86%. O sea, imagínese el 86% de la gente no respetara las leyes del tránsito. O un 86% no pagara. Sería un escándalo. Y todos dirían, oye, algo está fallando en la ley. Aquí yo le recojo el guante. Aquí también algo está pasando. No puede ser que le retengan en la FP y todo. Ahora incluso en el último cuarto, 10%, hay una ley también. O sea, se mete una iniciativa nueva que es que del 100% le saquen, no solo del 10%, del 100% de la FP le saquen la plata. Pero yo creo que no relativicemos esto independiente de Franco Parisi, como usted lo dijo. O sea, aquí hay que ser responsable porque lo que la gente no entiende, sabe Elizabeth, desde la ciudadanía, lo que la gente no entiende no es si Franco pagó más, pagó menos, si depositó allá, depositó acá, depositó todo. Pero es lo que la gente dice, ¿cómo tan incomunicado para no saber que tenía esto, cómo tan incomunicado con su hijo para no saber que tiene este problema, cómo tan desconectado de su familia para no saber que iba a pasar esto? Entonces, esa es la parte que también al ciudadano no le cuadra porque esto no es solo Luca. Esto no es solo Luca. Tiene que ver con otras cosas más. Por eso yo te digo, Julio César, por eso yo vuelvo a hacerte la observación. Acá el conflicto de familia y no quiero relativizar para nada, todo lo contrario. Yo soy, si llego a ser electa, Julio César, déjame decirte que los procesos de alimentos, yo trabajo con esto todos los días, son mis causas. Es donde yo tengo la mayor y gran grado de expertise en cobro de pensiones de alimentos y en claramente los procesos de defensa de los alimentos cuando los juicios están mal llevados. Debes entender que acá podemos tener una declaración de principio, de moral, de lo que debiese ser. Pero tú entenderás que con un 86% en pago, el debiese ser no se está cumpliendo. No, pues. El debiese ser tiene un conflicto y ese debiese ser tiene un origen y es lo que yo te decía recién. Acá se han determinado normas que buscan el cumplimiento efectivo de ciertas maneras. Potestad cautelar de los jueces, órdenes de medidas cautelares determinadas, pero finalmente hasta hace muy poco tiempo atrás seguíamos con el 86% dependientes. Por lo tanto, acá lo que tenemos que enfocarnos para terminar con el punto, Julio César, es poder regular la informalidad laboral de estos hombres que deben pensión de alimentos. Elizabeth, lamentablemente hemos llegado al horario del final de este bloque porque nos están esperando otros invitados. Tenemos varios invitados más y otros temas. Así que le agradecemos. Muchas gracias, Elizabeth, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Muchas gracias y muchas gracias por el tiempo. Chao, chao. Bueno, solo para recordar lo que decíamos anteriormente, al fin a los papitos corazón se promulga la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Ojo, también hay un tema interesante en este tema de los candidatos y deudores de pensiones alimenticias, que es lo que dice ayer el ministro de Justicia, Hernán Larreín, él dice que se puede empezar a pensar en una ley que es reforma constitucional, que para todos los cargos de elección popular hacia el futuro esperamos que se apruebe una reforma constitucional, que van a tener que, aquel candidato que tenga una deuda impaga finalmente no podrá ser candidato. Que es distinto a lo que está planteando Mañalich, ¿no? Pero que en el fondo sea un requisito para ser candidato, estar al día con el pago de las pensiones alimenticias. Sí. Bueno, se nos quedó, escribió un abogado también, es como Elisa, que dice que el padre tiene la obligación de informar al tribunal del cambio de domicilio a todo evento. Claro, porque ahí le, exactamente. Por la responsabilidad que él tiene. Se nos fue ahí, se trae también, son detallitos importantes, son las 10 con 23 minutos. Bueno, ha pasado de todo esta mañana, pero tenemos que irnos a una pausa comercial, porque también los programas tienen comerciales, y nosotros no vamos a ser distintos. Así que, vamos a irnos a un comercial.